hola qué tal a todos les habla dj fabio triana de paplona colombia en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema importante que son los formatos de grabación de virtual dj y de serato dj en el próximo vídeo hablaremos sobre la grabación en sí de estos dos programas entonces antes que todo pues quiero agradecer a todas las personas que visitan mi página web www.djfabiotriana.com y todos los que están conectados a mis redes sociales como facebook twitter y youtube en las cuales me pueden buscar como dj fabio triana también pues a todas las personas que visitan mis otras redes sin dejar que sean importantes como el canal de vimeo el canal de son clubs y mis clubs en todas ellas me pueden buscar como dj fabio triana o aquí en la página web encontrarán los enlaces y mucho material para estas diferentes redes sociales vamos a arrancar con virtual dj 8 que pena entonces nos vamos a la configuración en configuración nos vamos a la pestaña de grabación aquí lo encontramos y aquí encontramos los diferentes formatos para grabar encontramos cuatro formatos dos formatos con pérdidas formatos sin pérdidas ya voy a explicar quiénes son los formatos con pérdidas que son los formatos sin pérdidas entonces para los formatos con pérdidas tenemos el mp3 y el ogg y los formatos sin pérdidas tenemos el fac y el formato wap los formatos con pérdidas son formatos de compresión que se utilizan mucho en internet ya que ocupan poco espacio y tienen buena calidad estos formatos con pérdidas se basan en los vitrajes que es la cantidad de sonidos que el codec o el archivo puede recibir esto de una forma muy sencilla lo que hacen estos formatos es los sonidos que no son audibles o no son perceptibles a nuestro oído los desechan no los guardan los botan y guardan solamente la cantidad de los archivos que sean audibles a nuestro oído estos dos formatos el mp3 pues es digamos que uno de los primeros si no es el pionero en la parte de compresión pero si es el más famoso el que dio mucho aire o dio una trayectoria para que internet pudiera tener audio otro formato que no es tan viejo como el mp3 es el mp3 que pena es el ogg pero es un formato nuevo lleva creo que unos cinco años más o menos y se dice que va a ser el reemplazo del formato mp3 es un formato con mejores características que el mp3 que está más actualizado pero que todavía pues le falta un trayecto de madurez yo creo que de aquí a unos tres cuatro años más tendremos este formato un poco más asentado más establecido estos formatos además me permiten a mí de guardar el audio me permiten también manejar los tank que son la información extra a un archivo entonces ahí es donde nosotros podemos guardar el nombre de la canción el intérprete del autor el año de creación del copy ring la imagen si es un karaoke la letra que que esta canción pueda tener y muchas más características que pues en un futuro y en otro video tutorial les estaremos hablando el formato web pues es un formato sin pérdida se utiliza mucho para la creación de audio estos formatos son muy importantes cuando estemos creando música haciendo música porque nos permiten dar una mejor valoración real de nuestro producto final el formato web pues este formato es un poco más joven y nos permite además guardar también tank los web no nos permiten guardar tank solamente el archivo la del nombre del archivo y para el contar si entonces este además de ser un archivo un formato sin pérdida nos permite guardar este tipo de características que nos permiten administrar mejor nuestros archivos de música algo que quiero tocar acá pues no es como para que se forme polémica es mi opinión cada quien tendrá su opinión pero es casi en mi percepción inútil tener formatos sin pérdida si nosotros manejamos en nuestro programa formatos con pérdida los formatos de pérdida quiere decir que me quitan a mí características propiedades sí y esas características propiedades de esa música ya no se van a poder recuperar así los vuelva a grabar yo en un formato sin pérdida esas características ya se perdieron entonces lo único que vamos a hacer acá es grabar archivos con mayor peso pero no van a tener la característica de un sonido original que ha sido grabado en estos formatos sin pérdida ok esa es mi valoración habrá discusión podrán dejar sus comentarios y empezaremos un debate muy sano ahora nos vamos para cerato en cerato ya está abierto nos vamos a ajustes y en la pestaña de preferencia de DJ encontramos la parte de grabación en el tercer segmento grabación y encontramos dos características encontramos el bitraje y el formato de grabación del archivo entonces en el bitraje encontramos 16 y 24 bits el 16 es el estándar el 24 pues incluye algunas características más esto me permite a mí dar más profundidad a los archivos que capturen más características pero a la vez pues van a quedar un poco más pesados el 16 es el estándar y encontramos el formato del archivo en este encontramos formatos sin compresión entonces cerato nos graba a nosotros formatos sin compresión o sin pérdida el AIFF que fue un formato creado por la empresa iPod y el formato WAP este formato que pues a diferencia del WAP pues me permite a mí guardar también los TAN identificar mis archivos colocarles carátulas colocarles fecha de creación un poco de características que nos permiten administrar mejor nuestros archivos recuerden que para guardar en estos archivos es aproximadamente por un minuto son 10 megas si entonces cuando queramos grabar tenemos que valorar nuestro espacio en el disco duro para ver si si cabe o no cabe nuestro archivo final otra característica que se me olvidó virtual DJ vamos a configuración nos vamos a opciones y nos vamos al segmento de record en record encontramos record cualidad y encontramos tres cualidades el long el mid y el height long pues es con una calidad digamos que baja pero también su peso va a ser un poco más bajo el medio es una calidad promedio y su peso va a ser promedio o un poquito más alto que el long y el la calidad alta pues va a tener mejor característica va a capturar todo lo que pueda de los mp3 o del audio que nosotros estemos mezclando y va a tener un poquito más de peso pero como son formatos de compresión pues no va a ser más de otro tanto esto ha sido todo por hoy espero que haya sido de su agrado que les sirva para cuando estén esto grabando para que sepan que formato deben utilizar como les dije nuevamente el OGG es el nuevo formato es el que va a ser el estándar el el internet ya digamos que le han dado como su fecha de función ya no están trabajando más en las mejoras de este formato y en el formato que van a trabajar es en el OGG entonces no siendo más me despido muchas gracias por ver estos tutoriales no se olviden apoyarme con un me gusta compartir los videos a sus compañeros y estar visitando mis canales hasta la próxima o no se olviden o no se olviden de su no se olviden de su